No, 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 dale, abrazo, chau. Está divino, vamos. Ahí ya, viste que ahora ya prendió, que ya. Ahí ya le puede cerrar. A ver, ¿cómo es? Ahí, ahora sí. Ahí ya empezó a controlarse, viste que cambió las llamas. Cambió la velocidad de las llamas, viste. Cambió la velocidad. ¿Y el calor por dónde sale? Empezó a tocar el calor, lo que pasa es que después me cayó. No lo toques, porque te vas a quemar. Sí, sí, ya está cayendo. Yo pienso que este es el primario, porque es el malo. Ahí lo vemos enseguida. ¿Eso qué es? Ese es el de arriba. ¿Lo ves? Sí, o el de abajo. Este es el primario. El de abajo. ¿Ahí lo viste? Sí, sí, lo viste. Es el del café. ¿Y yo lo puedo controlar de acá al fuego? Claro, porque la historia es cargarla y tenerla con el fuego como vos quieras. Ahí viene el control, ahí. Volás un poquito de ahí, queda abajo. Viste que el de arriba no se nota tanto. Lo cerré. Sí. A ver, vino. Ahí empieza con su... En algún momento que... Regula. Sí. La llama te tiene que quedar, mirá. Mirá lenta. Mirá lenteja. Ahí la ves. ¿Viste esto? Eso que hace. Es abocalar y empieza a quemarse del humo que sale de la primera combustión, se despecha allá y lo empieza a quemar. ¿Cuál es el óptimo, digamos? Para hacer el que siente acá. ¿El óptimo? Esta está barba. ¿La ves ahí arriba, viste? Sí, sí. Está espectacular. ¿La ves? Esa es la doble combustión. Esta es espectacular. Ahí está barba. Qué lindo el que está. Maravilla. Qué linda que está, amor. ¿La verdad? Está bien. Porque yo puse una L de esta, y vos sabés que es muy grande. Pero esta está preciosa, amor. Sí, dale. Una L... A mí me gustaba la L71 que tiene... Sí, esa tiene miles. No tiene ni comparación con esta. No, no. Y aparte ya la veo que está funcionando perfecto. ¿Y yo le cierro acá? Y ahí vas a tener guay, ahora que es una relación con ella. Vos de noche la cargas, le bajás bastante la combustión. Viste que este no se siente tanto vos. No, porque es la que es secundaria esa. Pero este sí, ese... A ver... Cerralo. Es como que iba más, ahí le abrí. Claro. Eh, 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 eh. Vos, será la... No, no me impresiona. Viste, esa es la combustión doble. ¿Qué? Ahí está. Uh, por favor. No, no pasa nada. Al contrario. La gente fascina con... Tengo que hacer los diálogos a veces porque si no... Pá, está bárbaro. La verdad ahí está bien. Y ahí la cargas. Lo cargas. Ahora las primeras cargas que no pasen la mitad. ¿Por qué? Nunca. Que pase la mitad del... Siempre he tenido más o menos ahí. Sí. Y viste, chato, viste que no pasa nada. Chato, viste. Sí, sí, no se apaga. Y... Y los primeros días ahora vas a empezar a sentir igual. Vas a sentir olor a pintura quemada y cosas de esas. Sí, hasta que... Hasta que se cubre bien todo el lado. Y yo...